Pero, como sabéis, las circunstancias nos obligan a llevar a cabo este tipo de actos, de actividades online, bajo plataforma, que nos está resultando, bueno, pues un poco raro a todos. Siempre la presencialidad y estar en contacto, vernos y escucharnos físicamente, pues yo creo que está por encima de todas estas herramientas tecnológicas. Pero, bueno, las circunstancias mandan y, por tanto, tenemos que acostumbrarnos, al menos durante algunas semanas o meses, estamos desarrollando actividad, como sabéis, en las sedes universitarias y, en concreto, en la sede de Alicante, de esta manera. Hoy presentamos un portal, un portal web, que es algo más que un portal web. Ahora sus creadores, autores, diseñadores nos van a hablar, nos van a presentar contenidos y características del mismo, que es un portal dentro de las acciones del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante sobre el exilio republicano en el norte de África. Por así decirlo, era una de esas acciones necesarias que debía hacer nuestro Archivo de la Democracia. Muchas veces hemos comentado que es una de esas creaciones afortunadas de la Universidad de Alicante, que dignifica lo que debe ser la labor de investigación, la labor de erudición, de rescate, de la memoria histórica, y que nuestro Archivo de la Democracia lleva años haciendo de forma tan correcta, tan científica y con tanta utilidad social. Presentamos, por tanto, este portal sobre el exilio republicano en el norte de África y nos acompañan en la presentación, por orden de intervención, Mercedes Guijarro, como sabéis, directora de nuestro Archivo General de la Universidad y una de las piezas importantes del Archivo de las acciones, las actuaciones del Archivo de la Democracia, Juan Martínez Leal, historiador y muchas más cosas, pero actúa aquí como miembro del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia y como el autor, coordinador de este portal, del que nos hablará a continuación, nos presentará sus contenidos y características. Y está también con nosotros y cerrará el acto nuestro vicerrector de Cultura, Carles Cortés, que, bueno, pues desde que está en el vicerrectorado de Cultura, como sabéis, manteniendo la tradición de los vicerrectores y vicerrectoras de Cultura que hemos tenido en los últimos años en la Universidad de Alicante, ha sido un impulsor de las acciones del Archivo de la Democracia desde el primer día de su mandato. Yo, sin más, voy a ceder la palabra a Mercedes Guijarro, que es la que va a conducir el acto y, bueno, explicarnos, marcarnos un poco cuál es el contexto en el que surge este portal web y, bueno, cómo se ha ido desarrollando y su materialización, que ya podéis consultar todos en la dirección web que aparece en la propia ficha de presentación de esta actividad que estamos desarrollando o dentro del índice general de contenidos del Archivo de la Democracia. Tiene la palabra, por tanto, os agradezco de nuevo vuestra presencia en este acto y tiene la palabra Mercedes Guijarro. Hola, muy buena desprada. En primer lugar, sin duda, agradecer las palabras de Jorge Orcina, el director de la sede, siempre tan dispuesto a albergar y a facilitar las actividades del Archivo de la Democracia. Por supuesto, a Carles Cortés, vicerector de Cultura, en el que siempre el archivo encuentra el apoyo para que todas esas ideas que surgen, todas esas iniciativas puedan ir adelante. A los compañeros del Servicio de Cultura, al equipo técnico que nos ha ayudado, porque, bueno, ni Juan ni yo somos, Juan Martínez Leal ni yo somos expertos en temas de Internet, pero la verdad es que teniendo el apoyo en particular de Gonzalo Cao, pues todo ha sido mucho más fácil. Y, por supuesto, a otros colaboradores, que luego Juan citará, y a los asistentes al acto por estar esta tarde con nosotros. El Archivo de la Democracia, la verdad es que ya es muy conocido, llevamos muchos años de funcionamiento, en concreto 16 años, y no ha cesado en todo este tiempo de crecer, de ensanchar, tanto por la parte que afecta a los fondos documentales, que es principalmente la tarea que se realiza desde el Archivo de la Universidad, como en las actividades, publicaciones, exposiciones, proyectos de todo tipo, que se impulsan a través del Consejo Asesor, que tenemos la suerte de contar con un equipo de historiadores y de personas destacadas de la cultura aricantina, muy dinámicas, muy trabajadoras, muy generosas en ofrecer su tiempo y su esfuerzo para que todos los años podamos aportar nuevos contenidos, nuevos proyectos, en el que se une, se una el rigor histórico, como comentaba Jorge anteriormente, con esa función de difusión que se desarrolla desde los archivos y desde los proyectos institucionales de la Universidad, como es el Archivo de la Democracia. En particular, resulta grato para las personas que trabajamos en los archivos poder, en esta Semana Internacional de los Archivos, poder aportar este trabajo que es el resultado, principalmente, de muchos años de investigación y realizada por Juan Martínez Leal, con el enorme conocimiento del tema, como especialista en el tema, y verdadera autoridad en la materia. Esto es lo que verdaderamente ha sido definitivo a la hora de desarrollar el proyecto. De hecho, fue una iniciativa suya que se presentó en una reunión del Consejo Asesor, que tuvo lugar a finales del año pasado. Inmediatamente, los miembros en el Pleno del Consejo Asesor se hizo suyo el proyecto. El vicerrector le dio también todo el apoyo y, bueno, era cuestión de darle forma. Partíamos de ya unas colecciones que habían ido llegando al archivo en años anteriores y que ahora después pasaré rápidamente a mostrar, pero creo que la página web tiene tanto contenido que en la presentación se va a hablar de los contenidos generales, pero que después una visita mucho más detenida permitirá mostrar y captar la riqueza que tiene tanto, sobre todo, en los contenidos aportados por Juan, como en la documentación que, ya digo, existía en el archivo, pero, digamos, estaba un poco escondida. En los archivos tenemos catálogos documentales, hay que ser un poco experto para poder manejarse y que de esta manera, como ahora después mostraré, los hemos pasado a un entorno mucho más amigable y están totalmente digitalizados y podrá todo el público disfrutar de ellos. Voy a abrir esa pantalla y os voy a mostrar cómo se puede recorrer y disfrutar de estas colecciones que son muy interesantes porque contienen muchos documentos gráficos, algunos ya conocidos y otros menos. ¿Se está cargando? Está cargando, sí. ¿Estáis? Sí. Hay un problema. Como tarda unos segundos en cargar, por eso estaba esperando. Ya lo tienes, Mercedes, ya está en marcha. Gracias. Bueno, esta es la página de inicio del Archivo de la Democracia que muchos conoceréis. se ha destacado una sección, el exilio republicano en el norte de África, en estos recuadros centrales. No voy a recorrer el menú porque esto lo va a explicar con mucho más fundamento Juan, pero sí que quería mostraros cómo las cuatro fondos documentales que tiene el archivo sobre este tema quedan mucho más integrados, mucho más visibles y, sobre todo, se ponen más en valor porque están vinculados al contexto histórico en el que esta documentación se generó y, además, están vinculados a la biografía, al proceso por el que han entrado en el archivo. En primer lugar, la colección de fotografías de Lorenzo Carbonell y descubrimos una colección que estaba un poco oculta pero que es muy interesante de tarjetas postales de Argelia. Durante la estancia, la larga estancia de Lorenzo Carbonell, el que fue alcalde de Alicante, en Oram principalmente, que es donde él estuvo, tenía una fan coleccionista y reunió un gran número de tarjetas postales que le hemos creado una sección porque es que son de la época. Aquí tenemos una muestra de algunas seleccionadas pero están todas descritas y pueden recorrerse y conocer, digamos, no sé si se ha cargado ya la página, a través de un nuevo entorno que hace un par de años puso en funcionamiento de la universidad específicamente para imágenes. Bueno, es un entorno específico para poner en valor las imágenes porque tienen bastante calidad, pueden ampliarse, se puede ver la información de contexto, la descripción, todos estos campos son buscables y bueno, creo que es una forma de difusión mucho más fácil y además se pueden encontrar a través de cualquier buscador, no es imprescindible entrar en esta pantalla para poder localizarlo a través de internet, creo que esto es muy importante. Me voy hacia atrás Para salir Sí Bueno, además también está toda la colección de Lorenzo Carbonell de fotografías muchas de las cuales hemos utilizado para ilustrar distintos apartados de la página web Tenemos también el fondo de José Castaños Lajarín, en este caso fue su nieto que nos lo mandó los documentos digitalizados por internet, no tenemos los originales, pero es muy interesante en este caso no son documentos gráficos, son documentos de archivo y están descritos en la página web del catálogo documental y pueden, están todos digitalizados y descritos y también con información del contexto Las fotografías de Álvaro Ponce de León son muy interesantes y son quizás la colección que más hemos aprovechado, hemos podido aprovechar porque Álvaro Ponce de León pasó por diversos campos de internamiento y de concentración y él además era trabajador en artes gráficas un experto fotógrafo y tienen una gran calidad y un gran interés histórico Y luego por último también tenemos la colección de fotografías de Juan Ripolli Vars Socialista de Benidorm que también están todas descritas y disponibles a través del catálogo del archivo audiovisual de la universidad con unas características similares a las que hemos comentado con anterioridad Creo que lo que más interesa a los asistentes es sobre todo la intervención y la explicación de los contenidos desarrollados por Juan Martínez Leal Simplemente quiero, antes de acabar mi aportación Perdonad que voy a volver a Ahora se verá, ahora se te ve Añadir algunas ideas que además también en esta jornada de la Semana Internacional de Archivos que ha habido distintos foros y distintos encuentros también hemos aprovechado los archiveros para hacer nuestras reflexiones y es destacar el papel del archivero o archivera como facilitador Nosotros no somos historiadores, en todo caso podemos ser aficionados o interesados pero sí que tenemos la posibilidad de aportar a ese trabajo que realizan los historiadores que son los verdaderos especialistas la puesta a disposición de recursos de todo tipo los documentales por supuesto, pero también recursos materiales, humanos en este caso además también tenemos la suerte de disponer de las plataformas que proporciona la Universidad de Alacán y el conocimiento de herramientas de búsqueda documental que creo que ayudan ese trabajo en común historiadores archiveros pues creo que por lo menos para los archivos supone un gran enriquecimiento Este proyecto nos ha permitido visibilizar, por lo tanto, los fondos y colecciones del archivo y ponerlos en valor gracias al contexto, a la información de contexto que proporciona que aporta el historiador y que permite documentarlos mejor Y por último, comentar un poco por lo que respecta a cómo hemos enfocado la edición de este sitio web Lo que hemos pretendido, nuestros objetivos y los que estáis siguiendo y vais a visitar la página web sois los que tendréis que decir si efectivamente hemos cumplido o no estos objetivos sois los que tendréis que juzgarlo Por un lado, señalar que hacer esta web era un punto de partida Éramos conscientes de que había que empezar, había que ofrecer, presentar y que después habría que seguir trabajando, ampliando contenidos, documentos, enlaces y mejorando Creo que de ahí ha hecho un excelente trabajo Juan El objetivo principal es la difusión Pero también ofrecer una visión completa y rigurosa de un hecho histórico que es complejo Aunar rigor, fácil lectura y amenidad Eso también es lo que se ha pretendido Que sea ameno y accesible Y que permita, digamos, niveles de profundidad Según la formación, el interés O las ganas que cada uno tenga De poder llegar, de poder seguir A través de enlaces, visitando Descargando documentos O conocer más sobre las fuentes Los documentos y los recursos internos y externos Y bueno, esto es lo que hemos pretendido Y esperemos que os guste Muchas gracias Y luego nos seguiremos viendo Hasta luego A continuación interviene Juan Que nos va a presentar la web De una manera mucho más completa y exhaustiva Bueno, pues buenas tardes a todos Y a todas Especialmente A los que habéis mostrado Vuestro interés en participar En esta presentación Yo es que tendría que decir tantas cosas La primera de todas Sin duda es expresar Mi satisfacción Porque este proyecto Sea una primera realidad Haya empezado a andar Es decir Somos perfectamente conscientes De que Presentar la página web Quiere decir Iniciar un proceso De interconexión Con la sociedad En su conjunto Pero especialmente Con los especialistas Y con las personas Especialmente con los especialistas Con todos los interesados Y con los descendientes También de los exiliados Familiares De los exiliados En esta auténtica epopeya Que hemos tratado de mostrar En sus diferentes facetas En esta página Desde luego Agradezco mucho Que los anteriores intervinientes Amigos Me hayan atribuido Ese cierto nivel De autoría Acepto más Lo de la coordinación Y acepto también De que efectivamente Algo he tenido que ver En todo este proyecto Como autor Y como autor De muchos de los contenidos Pero no solo yo He intervenido En la construcción De esta página Y ni siquiera Yo me veo también Como el resultado De un ambiente de trabajo Tendría que deciros Que en el último encuentro Que tuvimos En el 80 aniversario Del exilio español Del exilio republicano Español En el norte de África Fue En esos contactos De pasillos Donde surgió la idea En vista de cómo Se estaban desarrollando De que en España Fuéramos capaces De buscar Un punto de encuentro Entre los investigadores Entre los familiares Descendientes Y entre todos Aquellos interesados Y entonces Bueno No sé exactamente Quién se le ocurrió La idea Que el sitio ideal Sería Alicante Por su universidad Por la Casa del Mediterráneo Porque se podrían encontrar Digamos patrocinadores Por el interés también De la Generalitat En crear en Alicante Ciudad de la Memoria Capital de la Memoria De la Comunidad Valenciana Y ese es un poco Lo que da Un ambiente de trabajo De intercambio de ideas De tormenta de ideas Fue para mí Realmente un placer Ver cómo se aceptaba Rápidamente la idea En la reunión que tuvimos Del Consejo Asesor Y cómo El Vicerrectorado De Cultura La Gio El Placet El Visto Bueno Y especialmente Cómo Mercedes La directora Del archivo Empezó a echarle Una ilusión Estimulante Para mí Ella ha sido No solamente Una compañera De trabajo Porque ha sido La directora De la edición De la web No es una experta Pero prácticamente Después de esto Yo creo que se ha convertido En una experta Siempre bajo la supervisión Que ella Cuando teníamos un problema Que nos atascamos Y en esto De las redes Y de las web Pues obviamente Nos atascamos A menudo Con Gonzalo Que está Lo he visto por ahí Participando también En definitiva He encontrado Un ambiente De trabajo Muy estimulante Muy estimulante Y cuando digo Que Me reconozco Un cierto nivel Lógicamente De autoría Quiero decir Que otras personas También Otros colaboradores Han sido fundamentales En que este proyecto Pueda ver la luz hoy O empezar a andar Yo destacaría Entre los colaboradores A las personas Que se citan En la página Que vamos a entrar Enseguida a verla Voy a Vamos a Vamos a entrar A verla Compartir Cuesta un poquito Tenemos De colaboradores A Victoria Fernández Díaz A Francisco Moreno Saez A Elian Ortega Bernabéu Y a Carmen Roden Escalatayud Que también está presente A Elian Supongo que está Pero no la he visto En 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 lo que son Las pequeñas Los pequeños recuadros Que salen Pero yo creo Que es Absolutamente Imprescindible Que altere El orden Digamos Alfabético Y Destaque La La entrega Generosa De Elian Ortega A esta empresa Elian es una Persona Que Todos los que Estamos metidos En el trabajo De investigación Con el exilio Republicano En el norte de África Sabemos que es Una referencia Ha sido una Investigadora Por su cuenta Infatigable Durante Muchísimos años Recogiendo materiales De archivos Y de los testimonios Y sobre todo Con una habilidad Especial Para poner en contacto A unas personas Con otras Es decir A investigadores Con testimonios A investigadores Con materiales De archivo Y a fomentar Incluso Digamos Los encuentros Yo creo Que Es justo Que yo Destaque Ese trabajo De años Infatigable De Elian Y su colaboración Entregando materiales Generosamente Para que pudieran ser Expuestos Aquí En la página Desde luego Sobre Mercedes Y por supuesto Y sobre Gonzalo No me voy a repetir Espero Seguir trabajando Con ellos Mucho tiempo Y quiero Citar A Vitoria Fernández Díez Que ha sido La autora Del apartado Precisamente Del exilio De los marinos Y aviadores Republicanos En el norte De África Ella es hija Del exilio Es hija De un oficial De la Marina Republicana Y escribió Un libro Excelente Sobre el exilio De los marinos Republicanos Un libro De los pocos En donde Yo he visto Que se combinan Con gran sensibilidad Y con gran maestría Profesional También La labor De archivo Con la labor De recogida De testimonios Además Victoria Mantiene un blog Que se referencia En los recursos externos Del apartado 10 Sobre los marinos Republicanos Ella lo dice Así Yo sigo Con mis marinos No sé Si nos está Habiendo Pero desde luego Ella sabe Que le estamos Muy agradecidos Y muy honrados Con su colaboración Por supuesto De Francisco Moreno Sáez Sobre todo Los alicantinos Pues que Que voy a decir Sobre él Que es una referencia De la cultura Que es un gran amigo Y que nos conocemos De años De muchos años Y yo Creo Que lo del exilio Específicamente Del norte de África Pues yo empecé Desde que trabajé Con él O trabajamos juntos Como él quiera En el canelobre Que hicimos ya Allá por el año 91 Sobre el exilio Alicantinos En el exilio Yo creo que eso Fue un punto De partida Es decir Una especie De acta De nacimiento De mi interés Específicamente Por el exilio Que antes Pues como saben Ustedes Algunos Pues se limitaba Al final de la guerra Y al conjunto De la guerra En donde yo también Había trabajado Sobre la situación De la cartagena Durante la guerra civil En mi tesis doctoral Y por último Desde luego Tengo que citar A Carmen Rodenas Calatayud Que está ahí Que es economista Que es fotógrafa Que es directora De uno de los grandes institutos De la universidad Y que En esos momentos De la vida Le sale Pues la sangre Que por sus venas Corre de historiador Porque su padre Rafael Rodenas Era un gran profesor De historia Y un gran historiador Y su madre Carmen Calatayud Otra gran profesora De historia Y en algún momento También compañera mía Bueno Y Rafael También profesor mío En la universidad En el viejo feo Es decir Que La autoría Es fruto De un ambiente De trabajo Y de investigación En donde desde luego El esfuerzo personal Siempre existe Pero también La colaboración Y el estímulo De una serie de personas No puedo dejar De citar También aquí Aunque no esté Como tal A Daniel Moñino Que nos ha ayudado Bastante En lo que son Las fichas biográficas De los almerienses Y de los andaluces Sobre esto Quisiera hacer Mi primera precisión Sobre los objetivos De esta web Esta web Nace de Alicante Pero no para Alicante Nace Para todo aquel Que esté interesado En cualquier punto Geográfico de España Especialmente En toda la zona Costera De lo que Al final de la guerra Fue la llamada Zona Centro Sur Porque de allí De toda esta zona Salió El mayor contingente De los exiliados Republicanos De la última hora De la hora final De la derrota Definitiva De la república Que es el comienzo De esta aventura Que tiene tantos Tantos Aristas Dramáticas De lucha De esperanza Como decimos Y de supervivencia De nostalgia Etcétera Todo esto Es lo que queríamos Un poco Exponer Por eso Que sea Alicante Centro O punto De partida De esta iniciativa Nos tiene que llevar Fundamentalmente Al encuentro Con un ámbito Geográfico Y social Mucho mayor Que es el que tenemos Me siguen Supongo Porque es que yo No me estoy viendo Y no sé si se me escucha Bien Se ha materializado Dentro de un challenge Sí, se escucha bien Se está cortando un poco Pero se escucha bien Ajá Es conveniente Juan Que te desactives la cámara Porque a lo mejor Tu ordenador Le está costando De funcionar Y no sé si estás avanzando Con la web Pero la Estás avanzando con la web No, no estoy avanzando Voy ahora Voy ahora Adelante Vale, vale, vale Bien La web se estructura En torno a unos contenidos Que son la secuencia Cronológica Yo creo que lógica Y temática De lo que es esta historia Entre 1939 Finales de marzo Y 1962 En donde se produce Una especie de segundo exilio Para muchos de ellos Que es con la conquista Por parte de Argelia De su independencia Respecto a la A la metrópoli francesa De su estatus de colonia El Como ven El La La introducción Lo único que trata Es de fijar Los objetivos generales Que intenta cubrir Y El primer capítulo El final de la guerra Eh Como en Como en los otros Lo que se produce Es esa combinación Típica De De texto Por un lado De Imagen Por otro Testimonial Y de Y cuando hay Otro tipo de materiales Tipos Mapas Tipos de diseño Etcétera De Perdón De De lo que es Mapas y planos Lo que sería también En algún caso Cinematográfico Como vamos a ver Enseguida Es decir Situarnos en el final De la guerra De la guerra civil En el mes de marzo En Alicante Situarnos En la derrota De la república Y En La El El comienzo Del exilio Que no podemos Más que Plantearlo En términos De introducir Algunas Calas Todo el mundo Sabe Que se ha dedicado Un poco a esto Que Alicante Se convierte Junto con Cartagena En los dos Destinos Buscados O Pretendidos Para una posible Evacuación En el momento Final Pero En Cartagena Los hechos Del 5 de marzo De 1939 Ligado a la Sublevación Que pone fin Definitivamente Al Frente Popular Del coronel Casado Y la formación Del Consejo Nacional De Defensa Realmente Llevan A una Consecuencia En principio Trágica Para Los planes De evacuación Que es La salida De la flota Entera De Cartagena Y su internamiento En el puerto Túnezino De Vicerta Que es La peripecia La epopeya Que narra Fundamentalmente Que se narra En otro capítulo Y Alicante Durante el mes De febrero Y marzo Se ha convertido Y principios De marzo En la sede Del gobierno De la república Que está intentando Recomponer Lo que pueda De las fuerzas Que quedan Y Digamos Que Tratar De llevar a cabo La política De Negrín Que fracasa Enseguida Que es La de Resistir En esas Circunstancias No podemos Remitirnos A la descripción De la situación Pero sí que Tienen ustedes Aquí Por ejemplo Una imagen Que hemos Publicado También En otras Ocasiones De la posición Juste En Petrel En la zona De Petrel Que estaba Muy conectada Ahí estaba El gobierno De la república Y los altos Cargos del gobierno Y del partido Comunista Estaban Como se ve En este dibujo De José Ramón Valero Que está También presente Entre las Personas que participan En esta presentación Desde Muy cerca Del aeropuerto Del Fondó Por donde Después de Reconocer La imposibilidad De ofrecer Resistencia Al golpe Del coronel Casado El gobierno De Negrín Y los altos Ejecutivos Que estaban allí Con él Y del partido Comunista Salieron Por de allí Unos con destino Orán Y el propio Negrín Con destino Al sur De Francia Obviamente Ya solo Quedaba Lo que sería La ofensiva final Fíjense La zona centro-sur Y la ofensiva final Fue un paseo Digamos militar Una maniobra Una gran maniobra De ocupación De los puertos Mediterráneos Valencia Alicante Murcia Almería Y El final Definitivo Porque los frentes Se rompieron Y se produjo Pues esa Tremenda diáspora De militantes Cargos políticos Luchadores De la causa Republicana Miembros del ejército Popular Que trataron De ir Hacia los puertos Del Mediterráneo Donde creía Que iban a encontrar Barcos Para poder Exiliarse Y escapar Así De la represión De las tropas De Franco Nos situamos Solamente En los últimos días Para que Entiendan Que si por un lado Alicante Se convierte En el punto De confluencia De todos aquellos Que creen Desde el día 27 28 Que hay en Madrid Que van a tener Barcos Que va a haber Barcos en Alicante Viene a Alicante La ciudad se inunda Acaban en el puerto Y Solo el día 28 A las 11 De la noche Sale Un penúltimo Barco Que es el famoso Estambro Del que hablaremos Un poquito más Si acaso Después En el que Se pueden exiliar Prácticamente 3000 personas En unas condiciones Que Supongo que Para muchos de ustedes También Será conocida Porque es Sobre el barco Que más se ha escrito De los momentos De la evacuación Final Y más testimonios Tenemos Tanto gráficos Como memorialísticos Pero claro Alicante No solamente Se convierte En el escenario Del último acto De la guerra civil Porque se consiguen Salvarse miles De refugiados Y exiliarse En el norte de África Sino porque En la hora final Atestado el puerto De miles de republicanos No llegará Ningún barco Para poder Expatriarlos Y Alicante Será ocupado El 30 De De Marzo De 1939 Por las Tropas Legionarias Italianas Del Corpo De trupe voluntario Al mando Del general Gambara Que rodean Por supuesto El puerto Y los hacen Prisioneros No vamos a entrar En estos detalles Ya ven que En este tipo Podemos buscar Materiales Podemos mostrar Materiales Como este Que Es un material Que De cinematográfico De luce Que es el Instituto Cinematográfico Italiano En donde Tenemos Uno De los Pocos Vídeos Que Reflejan El desfile Y la ocupación De las tropas Italianas Lo veremos Un minuto Ustedes Lo pueden ver Triomfalmente Conclusa El general Saliquet Comandante El ejército Del centro Y el general Gámbara Comandante El cuerpo Trupe Volontaria Fíjense El mercado Donde se produjo El bombardeo Del mercado Central Y el desfile De las tropas Del que hay También Otras fotografías De Sánchez En el Ayuntamiento Que también Se muestran En En algún Caso Bien Esto Por Por hablar De ese Último acto Que es el Acto de comienzo De esta aventura Tremenda Que vivieron Los De los Sucesos Del Puerto No podemos Detenernos Y Vamos pasando Para Ver el Tercer apartado Que sería Perdón El de los barcos Del exilio Vaya hombre Me he salido Un momento Un momento ¿Quién lo ha hecho las autoridades chinas? ¿Qué es lo que ha sorprendido? Pues aviones, trenes, autobuses, transbordadores. ¿Dónde se ha sorprendido? Pues en qué lugar. Estoy oyendo... Es decir, la utilización de este tipo de... Estoy oyendo otra cosa. No, Juan, está todo bien, si te oye perfectamente. No, es que yo estaba oyendo a alguien que retransmitía algo. El... Perdón. Es que ahora a mí me viene... Retorno. Retorno, Orca. Me escucho yo totalmente. Totalmente. ¿Has abierto otro dispositivo o solo estás con uno? He abierto... Efectivamente. Hay dos. Pues cierra uno. Vale. Ahora. ¿Ahora bien? Ahora has quitado la presentación. Ahora le vuelves a dar a presentar. Y ya está. ¿Pero por qué? ¿Por qué me salgo? No, no. No pasa nada. Esto son cosas del directo. Ya, ya, ya. Vamos a ver. A presentación Google Meet. No, aquí. Nada. Parece que Juan se ha desconectado de todo. Ahora se conectará. No, aquí. Gracias. Nada, Mercedes, que Juan se ha desconectado y ahora se volverá a conectar. Mientras tanto, pues si quieres intervenir. El micro, Mercedes, posa otro micro. En certeza desconecta. Es verdad. El archivo de los archivos nacionales d'Outremer, de Saint-Provence, porque ahí hay mucha documentación que conocemos su existencia, en algunos casos escriptada en la bibliografía. Pero sería muy interesante poco a poco ir reuniendo esta documentación y si nos facilitaran la posibilidad de reproducirla, pues poder incluso incorporar imágenes, copias de estos documentos. Vale, Mercedes. Sí, 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 ya me callo. Pero bueno, eso es lo que he comentado antes y que creo que es interesante también explorar esa posibilidad, como ya comentaba antes, de enriquecimiento de la web. Gracias. Gracias a ti. Hola, Juan. Juan, yo creo que no tienes el micrófono. Bueno, activado. Juan, sigue sin micro conectado. Aprieta abajo. No te oí más. Entonces, directamente el micrófono rechazo... Realmente el micro estaba quitado. Se ha desconectado. Se ha desconectado. Entonces, voy a la presentación ahora, ¿vale? Una pestaña de Chrome, el final de la guerra. Bueno, da igual, porque de ahí ya. Hablaba de los barcos del exilio. Entonces, trataba de presentarles el cuadro general de todos los barcos que hemos conseguido saber que salieron de los puertos mediterráneos. Entonces, aportamos el nombre, aportamos el tipo de embarcación, porque si ustedes van viendo, cuando despliegan al pulsar sobre el cuadro, pues hay muy distintos tipos de embarcaciones. Lo que son los barcos mercantes que salieron como los que se ven ahí, el African Explorer, todo eso, pero también una serie de barcos pesqueros, una serie de barcos pesqueros que de una manera precipitada salieron de los puertos a última hora. Hay dos momentos esenciales en la salida de esos barcos, como se comprueba perfectamente ahí. Que es después de los sucesos de Cartagena, que se han nombrado antes, se ve claramente una secuencia muy importante, y después, lógicamente, al final ya en una salida desesperada. En conjunto, se produce la salida, básicamente, de la zona de Cartagena y de Alicante. Valencia no tiene ese protagonismo, excepto en el caso del de Zardier, que ustedes lo pueden ver, sus características. Y se trata de, más o menos, aquí hay discrepancias en las fuentes, de ver la fecha de salida y la fecha de llegada junto al puerto de salida. El número de pasajeros, donde hay discrepancias, según sea el ANOM, es decir, el gran archivo de Ultramar en Francia, en Saint-Provence, y, por ejemplo, la prensa de la época, el eco de Oran, etc. Y los testimonios de aquellos que salieron en los barcos, que hablan precisamente de las fechas de salida y de llegada. En fin, en este apartado, que vuelvo a mostrarles los contenidos, lo que hacemos es un repaso a los barcos y a las compañías que pertenecían y que se dedicaban al abastecimiento de la zona republicana y que tuvieron, a partir del 8 de marzo, que tratar de superar y de evadir el boicot que había establecido, bueno, el bloqueo, sobre las costas mediterráneas por la escuadra de Franco, cuando ya la flota de Cartagena había salido y no había peligro de enfrentamiento. Alicante tuvo, como saben, un protagonismo especial y lo vamos detallando, pero también le dedicamos interés a lo de otros puertos. Pasaremos un poco por encima de todo ello y, desde luego, el momento álgido se concentra el 28 con la salida del Stambruch, absolutamente abarrotado. Y después, una hora o dos después, la salida del Marítima, que era un barco de mucho mayor tonelaje, que solo evacúa a las últimas autoridades y algunos familiares, 32, la cifra exacta, y que se dirigió a Marsella. Y que, pues, se va reproduciendo en algunos de todos estos barcos la relación nominal de pasajeros. En este caso concreto, un documento en el que todos los pasajeros firman un documento en donde se comprometen a formar una junta de ayuda al resto de los emigrantes, tal vez con un cierto sentimiento o bastante sentimiento de culpabilidad, porque en aquel momento estaban afluyendo hacia Alicante miles y miles de personas que quedaron sobre los muelles. En fin, esa salida tuvo momentos realmente dramáticos, y algunos de ellos están reflejados por parte de algunos de los testimonios que estaban allí embarcados y que lo han evocado en sus memorias. Creo que tenemos aquí uno que en otro momento, me imagino, se le da mayor protagonismo de Antonina Espinosa, que era una sabbicentera y describe de una manera dramática la separación de los familiares. En fin, lo vamos pasando y vamos viendo un poco el tipo de material que se va presentando y los enlaces, y cómo, por ejemplo, se van introduciendo documentación administrativa del comisario especial del puerto Alicante, en donde da cuenta de la llegada de los barcos, de las personas que nominalmente que ahí están. En este caso se refiere a la industria número uno, que sale de Villajoyosa. Se van creando enlaces para introducir elementos de ampliación de cada uno. Esta fotografía entrañable es de la barquita de la cual, desde Torrevieja, ya cuando prácticamente Torrevieja ya estaba ocupada, salió la ejecutiva socialista de la provincia, de la Federación Provincial, que no pudo salir, por ejemplo, con el Marítima. En definitiva, luego de Alicante se habla de los casos de Valencia y de la provincia de Murcia, en el caso concreto de Águilas, que hasta hace muy poco no conocíamos la importancia que tuvo en un momento determinado, donde salió una verdadera flotilla de pesqueros en dirección a la Orecián, que están recogidos en el cuadro. El embarque y la travesía marítima, pues está recogido sobre todo en los testimonios de quienes allí iban. Algunos eran todavía niños. Y, por ejemplo, aquí está el que describe Antonina Espinosa de la separación en el puerto. Dice, en ese momento de la separación, todos querían abrirse camino, forjarse paz entre la multitud desbordante, gritaban, se llamaban, se despedían sin poder abrazarse. Muchos de los que estaban allí, de los que habían asistido para partir, dejaban a sus hijos con familiares y se les veía en la expresión que dejaban el cuerpo, una mano, una pierna, el corazón. Otros pobres querían volverse atrás y ya no podían. Muchos también se empujaban, se insultaban, permitían a sus monstruos personales que salieran a desahogarse, el miedo, la angustia, la rabia, la tristeza y el desconsuelo. Nada más, usted le daría más que, si vive todavía Antonina, que creo que sí que vive, a través de esta página, se pusiera en contacto con nosotros o nosotros con ella para poder realmente agradecerle un testimonio como el de su libro, que lo ven ustedes ahí, que yo apenas lo conocía, fue una de las cosas que nos envió Elian y que en San Vicente, por ejemplo, no existe ningún ejemplar ni en la Universidad de Alicante que lo he buscado. Trataremos de hacernos con ejemplares completos de ellos. En definitiva, también saben ustedes que la llegada a Puerto de Orán no era llegada a la tierra de promisión de la libertad y que a muchos de ellos lo que le esperaba era una cuarentena muy dura en los barcos, especialmente a los que llegaron a partir del African Trader, que salió el 19, ya con más de 800 a bordo y con la llegada del Stambrug, no digamos. Prácticamente los barcos se fueron vaciando a partir de la segunda quincena de abril y a principios de mayo. Aquí vamos dejando testimonios y quiero decir, ya que aparecen en páginas de la prensa de Orán, que el eco de Orán y Orán Republicán le dedicaron una enorme atención a toda la guerra civil, porque ustedes saben que Orán y el Oranesado era la zona más hispanizada de la Argelia colonial francesa. Y en los últimos días van dando noticias de la llegada de los barcos y de todos los acontecimientos del final de la guerra. Fíjense incluso imágenes de los niños que se publicaban al principio. Al principio, todavía con la llegada, los periodistas se podían acercar al puerto, pero inmediatamente cuando ya se fue la cuarentena afianzando, ya fueron generando un cordón de vigilancia, incluso dentro del propio puerto. Habrán oído ustedes que se creó un campo de internamiento o de acogida. Ahí se ve claramente, por ejemplo, en la fotografía de la Fundación Pablo Iglesias, que es un momento del desembarco y las tiendas, los marabuz, que estaban en el propio muelle del Rabán Blanc. Otros establecimientos, como el número 2 y la cárcel de Orán, allí metieron a las mujeres y los niños, y de ahí ya se iniciaría lo que sería la propia aventura en tierras argelinas del exilio. Antes, lógicamente, intercalamos, porque es el proceso, el exilio de los marinos y el de los aviadores. El exilio de los marinos es un muy buen resumen del libro de Vitoria Fernández, que es la autora, y yo lo que he hecho es aprovecharme de los materiales del Fondo Documental ADAR, de la Asociación de Avidores de la República, que ustedes pueden consultar en el Archivo de la Democracia, concretamente, muy interesante es lo de José Falcó San Martín, y también me he basado, creo que he visto a su hija presente en el encuentro digital, en el diario de Gasquin, hecho por su hija con mucho amor y con mucho conocimiento también sobre su padre, que fue un aviador de la República, que estuvo en los más infames campos de concentración de África, del norte, especialmente del desierto, y que sé que mi amiga Carmen Rodenas también ha trabajado mucho y se ha aprovechado mucho de estos materiales. Evidentemente, por no, ya llevamos casi una hora o una hora, pese a las interrupciones, el destino de la mayoría de todos ellos y de todas ellas fue vivir una experiencia muy dura a lo largo de años. Las circunstancias contribuyeron también, porque el 1 de septiembre comienza la Segunda Guerra Mundial, y a partir de junio de 1940, Alemania es invadida, perdón, Francia es invadida por la Alemania nazi, y el régimen colaboracionista de Vichy lo que hace es ahormar, todavía forzar mucho más, agravar las condiciones de vida y de trabajo de los exiliados españoles. Fijen ustedes que hemos intentado también introducir algún elemento motivador en cada uno de los capítulos, en este caso, unos pequeños versos de Masao, de su diario de Yelfan, donde él estuvo y donde dejó ese impresionante documento literario y testimonial. El tema de los campos de concentración conlleva cierta polémica en el sentido de que hay un matiz muchas veces entre la historiografía francesa, la historiografía española y también los testimonios de los que allí estuvieron. En general, nadie se esperaba que la acogida de la Francia de los derechos humanos, pues digamos, les tratara con esa dureza. Cuarentena, internamiento, esa improvisación en los establecimientos de acogida, campos de trabajo, etcétera, etcétera. Fue una situación que lo que sí que no podemos obviar o por lo menos no podemos simplificar es que existe una variedad de situaciones y que la dureza de los campos también fue variando según esas circunstancias históricas que he explicado. Llegando a sus momentos más trágicos y duros, pues cuando en la Segunda Guerra Mundial se reactiva el proyecto faraónico, un poco sádico también, o bastante sádico del transahariano. Se aduce de necesidades y guerras, forma parte también de un proyecto colonial, imperial, que ya está en sus últimas fases, y se reactiva con el gobierno de Bouchy. Y allí se mandan a las compañías de trabajo, de trabajos forzados, que tienen que estar obligatoriamente allí, en un régimen disciplinario dirigidas por militares, a trabajar o en las minas de Kenasa, aquí ven ustedes el mapa, o en la construcción de las vías del transahariano. Lógicamente, en los testimonios nos concentramos en esta experiencia durísima de trabajo, en donde hubo un porcentaje muy importante de los que trabajaban en las líneas en pleno desierto, alojados prácticamente a pie de línea férrea, en las profundidades del desierto del Sahara, mal alimentados, sometidos a duros castigos y sometidos también a campos disciplinarios. Allí se cometieron las mayores barbaridades. Voy pasando, y en algunos casos, como a Gerard Magui, por ejemplo, y otros más, como en el Beauvoir, se llegaron a extremos realmente infamantes, al asesinato puro y simple, a las torturas, porque estaban al mando de verdaderos criminales, que cuando se produjo el desembarco de los aliados, fueron juzgados en Argel y algunos de los dirigentes de esos campos fueron condenados a años de prisión y un par de ellos fusilados. La liberación de los campos se fue produciendo lentamente después del desembarco aliado en el norte. Es algo que tratamos de cubrir también con toda una serie de documentos que hacen sobre todo alusión a la situación que están viviendo los exiliados republicanos en el momento del desembarco y la liberación. Es un proceso más complejo de lo que se cree, que ha sido también detallado por Carmen Rodenas y que, en todo caso, si después tenemos algún momento para la... Aquí ven ustedes datos que se pueden ampliar de informes aliados sobre la situación de los exiliados españoles en los campos a la llegada de los aliados y la liberación. Muchos de ellos se aliaron en las fuerzas de la Francia libre, lucharon en África y continuó la epopeya porque pasaron después al continente o al desembarco en Italia y al desembarco en Normandía y una de las unidades de la segunda división Leclerc, la novena compañía superfamosa, tuvo el honor de ser la primera avanzada que entró en París. Es decir, que los españoles lucharon en otra guerra para liberar a Francia y Europa de la bota del nazismo y del fascismo. En fin, acaba la guerra, pero no acaba el exilio de los españoles porque el régimen de Franco se mantiene, pese a las expectativas que despierta el hecho de que los aliados pudieran haber liberado también a España. No fue así por las circunstancias mil de la Guerra Fría y de los intereses geoestratégicos y para muchos de ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, unos pudieron conseguir pasaporte a partir de 1944 para ir a América porque casi todos llevaban pasaportes de tránsito hacia América o bien, digamos, se fueron desde los campos hacia las costas, hacia las grandes ciudades, especialmente a Orán y a Argelia a donde se establecieron la mayoría de ellas, a buscarse la vida, a tratar de recomponer su vida y a tratar de, de alguna manera, también continuar su lucha contra el franquismo. Es el periodo menos estudiado y menos documentado porque parece que la vida cotidiana de lucha, de trabajo y de supervivencia no tiene esos tintes heroicos, pero todos los testimonios que yo he leído por parte de esos años y de las mujeres, especialmente de Isabel Beltrán, de la esposa de Nazario González, de Elche, etcétera, son relatos realmente fantásticos, en donde aunan, digamos, el relato personal por la lucha, la supervivencia, sacar adelante a la familia por el destino común de esos refugiados, que viven siempre pensando en España, pero que también poco a poco van reconociendo en Orán, en las ciudades donde vive, el lugar que les está permitiendo salir adelante, llevar a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Hasta que se afrontan el tema de que a partir de 1955, en fin, y después de la Segunda Guerra Mundial, se despierta el anticolonialismo y la pasión por la independencia en Ergelia y forman parte en su gran mayoría del mismo saco de los pies noirs. En fin, hay un aspecto siempre muy interesante, que es el tema de la labor cultural y política que ellos siguieron haciendo en Orán, porque allí se publicaban periódicos, montaron sus agrupaciones socialistas, las anarquistas, también las organizaciones comunistas, crearon centros de cultura, como el Federico García Olorca en Argel. En definitiva, como decía Muñoz Congos, por ejemplo, para poder sobrellevar la derrota y el exilio, resultaba imperativo para los exiliados continuar a expresar y difundir el pensamiento que había sido el motor de su combate durante tres años y de garantizar la identidad cultural de los españoles y del antifranquismo. A mí, fíjense, solo en esta frase del cartel que presidía la entrada de la Casa de los Españoles de la Asociación Cultural Armonía de Casablanca, que era de matriz anarquista o ácriata, pero abierta a todo el mundo. Esta es la Casa de los Españoles del Éxodo y del Viento. Con esto y con sus rituales de cada año, de la celebración del 14 de abril, del recuerdo del 18 de julio, de la celebración del 1 de mayo, se fue desarrollando una actividad que cada vez tenía más problemas en la medida que muchos iban volviendo a España o volviendo a la metrópoli o yendo hacia América. Y es en el 62, como no podemos detenernos más en todos estos elementos, cuando se produce la segunda diáspora, el segundo exilio, con la independencia argentina. Como ha hablado Mercedes de los fondos personales, la referencia al ferrocarril transsahariano, estando presente Carmen Rodenas, es solamente ustedes que vean la calidad de su texto y de las imágenes. Y si ella después quiere añadir algo, fíjense en el título, la lenta liberación, que ella le dedica mucho interés porque es un fenómeno poco conocido. A veces se piensa que llegaron los americanos y los ingleses desembarcaron y todos los españoles fueron inmediatamente liberados de los campos. Hubo un proceso complejo. Como saben, algunos de ustedes, me imagino, Carmen recién tuvo su, digamos, su gran descubrimiento en un viaje en donde ella hizo las fotografías de lo que queda de los restos del transsahariano que lo expuso en una colección de fotografías que ha ido circulando. Son fotografías suyas de su exposición. Sobre el transsahariano. Sobre el transsahariano. ver y ya lo único que queda es hacer una referencia a los recursos externos como en todo